Sopla, Señor, te lo pido, quédate esta noche en mi alma, pues solo tu amor y abrigo me darán consuelo y calma. Sopla, Señor, sopla fuerte, envólveme con tu brisa y en tu espíritu renovarme, hazme libre en tu sonrisa, a pesar de mis caídas, hazme fiel a tus promesas, sopla, Señor, en mi vida y arráncame esta tristeza. Sopla, sopla, Señor, tu grandeza, sopla, hazme fiel en mi pobreza, sopla. Cuando llegó el tiempo en que Isabel debía ser madre, dio a luz un hijo. Al enterarse sus vecinos y parientes de la gran misericordia con que Dios la había tratado, se alegraban con ella. A los ocho días se reunieron para circuncidar al niño y querían llamarlo Zacarías, como su padre. Pero la madre dijo, no, debe llamarse Juan. Ellos le decían, no hay nadie en tu familia que lleve ese nombre. Entonces preguntaron por señas al padre qué nombre quería que le pusieran. Este pidió una pizarra y escribió, su nombre es Juan. Todos quedaron admirados y en ese mismo momento Zacarías recuperó el habla y comenzó a alabar a Dios. Este acontecimiento produjo una gran impresión entre la gente de los alrededores y se lo comentaban en toda la región montañosa de Judea. Todos los que se enteraron guardaban este recuerdo en su corazón y se decían, ¿qué llegará a ser este niño? Porque la mano del Señor estaba con él. En este evangelio de hoy celebramos la vida. ¿Y de qué manera celebramos la vida? Con el nacimiento de un bebé. El nacimiento de un bebé siempre es una enorme alegría para la familia y para todo el entorno de esa familia con la nueva personita que viene, que no está exenta de desafíos. Cuando son chiquititos a veces nos cuestan que duerman y ese tipo de cosas y cuando son más grandes los padres somos responsables de lo que hacen. En este caso nace el primo de Jesús. San Juan el Bautista. Y ya venía desde su bautismo con una misión importante a transformar una familia y eso es también lo que nos pasa cuando nace un niñito. La otra reflexión que me trae esto es, era el primo de Jesús. Y con eso quiero celebrar los primos. Los primos que nos acompañan desde chiquititos, que se transforman en mejores amigos, se transforman en hermanos, se transforman en personas re importantes y no siempre las tenemos tan en cuenta en las cosas nuestras de cada día. Música 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 Música